a este nivel de transformación personal y cuando nosotros trabajamos en nosotros buscamos en qué estamos fallando cuáles son nuestras acciones que nos están impidiendo seguir adelante es un descubrimiento y no digo que es de la noche a la mañana es un descubrimiento constante es un descubrimiento profundo en el que vamos a darnos cuenta cuánto tenemos que corregir y cuánto tenemos que cambiar entonces aquí vamos a hablar del tema de la anatomía del alma del curso que estamos en la secuencia de de esta lección aprendimos lo que tiene que ver con el tema de la alimentación y por qué es uno de los aspectos importantes que fueron el detonante de lo que llevó a la transgresión general de la humanidad y lo que hoy estamos todos nosotros viviendo y este es uno de los conceptos que deben ser bien comprendidos desde el punto profundo porque cuando nosotros sabemos en relación al alimento no solamente hablamos del alimento físico hablamos también del alimento espiritual de lo que procesamos en nuestra mente de lo que procesamos en nuestras ideas de lo que leemos de lo que escuchamos de lo que hablamos de lo que nos rodeamos todo es un elemento todo es parte de un crecimiento y un desarrollo de nuestro de nuestro sistema de valoración de lo que vamos a poder integrar pero hay veces que nosotros tenemos que discernir y saber qué es lo que realmente nos está llevando a un cambio y cómo podemos digerir y entender esta verdadera esencia de nuestro cambio interior entonces dice que cuando nosotros estamos purificándonos a través de la comida este proceso de purificación está muy relacionado al tema de lo que se llama paciencia la paciencia es el proceso es la espera es el es el lapso que nos va a permitir a separar los nutrientes y discernir o poner lo las la verdadera esencia del alimento o lo que es el desecho y lo que no es útil o servible porque sabemos que todo al final se va a la sangre y todo es parte de nuestro sistema de torrente sanguíneo entonces dice que cada vez que nosotros somos pacientes vamos a aprender a rectificar este tipo de actos negativos que nosotros hemos acumulado durante mucho tiempo entonces cuando nosotros tenemos la paciencia actuamos con la paciencia digerimos correctamente lo que comemos lo que aprendemos lo que sabemos esto nos va a llevar a un nivel de mayor claridad y de mayor entendimiento y estos beneficios también nos van a ayudar a poder discernir en qué punto vamos a tomar nuestras decisiones entonces dice el rabbi nata hay un ejemplo que cita dice que cuando los judíos recibieron la tora en el monte sin ahí alcanzar a un nivel espiritual muy elevado entonces se les indicó que esperase durante un periodo de 40 días hasta que moché descendiera de la montaña hacia el final de su espera el pueblo se se volvió impaciente y esto que generó que creó el problema de que no pudieron ellos tener en cuenta el cálculo del retorno de moisés de moshe en lugar de esperar unas pocas horas más esto generó que harón se apresuraron a construir el becerro de oro y en ese apuro generaron el propio sufrimiento así como el sufrimiento de todas las generaciones posteriores sufrimiento que solamente dice que realmente terminará con la llegada del mesías sabemos que también el mesías la es en la era mesiánica tiene que ver con una conciencia colectiva y esta conciencia colectiva está alineada al a la eliminación del ego cuando cuando el ego está muy altivo muy muy explosivo muy detonante vamos a darnos cuenta que es el con es lo contrario satán en su acción es la acción negativa que la humanidad está acostumbrada a vivir la impulsividad el apuro el querer tomar las cosas de la manera impulsiva más tiene que ver el hecho de un alma que espera en el esperen su paz su paciencia le va a crear una gran cantidad de beneficios por lo tanto hoy cuando nosotros nos encontramos en ciertos aspectos de nuestras vidas en ciertas situaciones la paciencia nos ayuda a reforzar nuestra integración de las ideas de los pensamientos del discernimiento del concepto y de este modo podemos considerar que las consecuencias pueden ser positivas y las decisiones también positivas entonces vamos a hablar un tema interesante en relación a la carroza de dios como sabemos nosotros en el libro de ese quien dice que el profeta ese quien comienza con su libro en las profecías con la descripción de una visión de la carroza de la mercabá la carroza de dios que es llevada por cuatro criaturas vivientes habla de las cuatro criaturas que es el rostro de león rostro de buey rostro de águila y el de hombre entonces la persona dice que se purifica completamente deshaciéndose de sus características negativas y refinando sus buenas cualidades y se vuelve digna de reflejar las esencias de estas criaturas celestiales que son capaces de llevar y sostener la carroza espiritual sabemos que cada una de estas criaturas tienen un dominio en ciertos en sus niveles no entonces aquí sabemos nosotros que el león es considerado como el rey de la selva el rey de los animales el águila es la también es un animal rey es un animal que tiene su dominio el buey también su fuerza y el hombre es aquel que de hecho domina a todas las especies en general entonces dice que cada uno de estos animales al ser considerados como el rey al ser domesticados el águila el rey de las aves el hombre fue creado para ser sobre todos esos reyes el soberano y cuidador de todas las formas de vida el estado más elevado que debemos nosotros alcanzar es el estado de hombre es el nivel de dominio general volver de nuevo a ser un adán un adán que tenga las características adecuadas de dominio y de alcance ya elevado para poder dominar todos los aspectos que están alrededor entonces explican los sabios en el soar que el león el buey el águila corresponden a la mente el corazón y los pulmones a la vista el oído y el olfato el hombre siendo el orden más elevado de todas las criaturas vivientes es un paralelo al habla al hablante al habla no el parlante se puede decir cuando se comporta de una manera elevada todos estos órganos y sentidos actúan para llevarlo hacia niveles más elevados aún entonces el tema es que cada vez que nosotros trabajamos en nuestras propias características negativas vamos elevando y vamos generando un beneficio que nos va a permitir elevarnos y tener mayor cantidad de luz sin embargo las santas escrituras dicen en eclesiastes 7 14 dios hizo un frente al otro esta es la ley del paralelismo que para cada objetivo espiritual existe un obstáculo material correspondiente esto se debe a que cada nivel en cada momento y situación de la vida debemos tener la libertad de elección para decidir qué camino vamos a tomar el desafío de la materialidad que muchas veces nos encontramos estamos a veces en una encrucijada por las necesidades por temas económicos por temas materiales por deseos personales por crecimiento muchos de estos aspectos se van a presentar como un desafío para que podamos nosotros tomar en cuenta en la elección y el camino del crecimiento y este desafío nos va a ayudar a superar a través de la torá del conocimiento superior para poder establecernos en el dominio de los placeres materiales y de los deseos terrenales entonces dice por lo tanto cuando el hombre vacila es atacado por el perro el asno y el halcón las tres criaturas del crudo materialismo representantes del potencial para el mar cuando uno ve en un sueño también este tipo de animales está denotando que hay aspectos que tiene que corregir cada uno cuando ve por ejemplo ve que es atacado por perros es porque tiene un gran apego materialista hay muchas interpretaciones que se pueden dar de hecho no pero tiene que ver muchas veces con este tipo de desafíos que tienen que ser trabajados dice en la degradación el hombre cae bajo el dominio de estos tres órganos principales y que están implicados en estos órganos es el hígado la vesícula biliar y el vaso esto hablamos nosotros desde el punto de vista espiritual anatomía del alma dice cuyo resultado es la destrucción que tiene que ver está ligada con la ira y la cólera el hombre adán la cuarta criatura puede regresar al nivel de adán blial un hombre malvado entonces en este caso aquel que sucumbe su vida y baja su nivel vuelve de nuevo a su estado de rasha quiere decir malvado en hebreo rasha un estado negativo un estado de transgresor aquel que transgrede constantemente la esencia superior de su ser de su alma no es como volver de nuevo a un estado de placer un estado de nefesh un estado negativo y donde está dominado por este estado este nivel y no puede salir entonces dice esto se encuentra aludido a la palabra vial que puede leerse como blial literalmente aquel que aparte decía el yugo del cielo aquel que no tome en consideración dado que se ha distanciado de dios se dice que su habla representa la mentira la chacharavana y las vulgaridades están relacionadas aquel que está en ese nivel lo vive la vida por vivir en en una vida sin sentido en un estado de hablar por hablar por eso hablábamos nosotros aquel que hable el hablante el ser creativo porque tenemos la fuerza de la creación a través de las palabras el ser parlante que ha llegado a una elevación habla palabras de sabiduría palabras de luz palabras que endulzan la la creación que traen placer al creador y que también genera gran bendición al mundo pero aquel que habla por hablar aquel que habla vulgaridades aquel que habla la chacha lo que está en un estado netamente nefesh un estado bajo un estado de conciencia animal va a generar mayor cantidad de negatividad de dolor para sí mismo y de hecho está inflamando la creación dice el alimento que la persona ingiere es digerido tomado por el sistema sanguíneo y distribuido a todo el cuerpo esto sabemos que todo lo que comemos esto es conducido es alimentado organizado como el alimento que va hacia el cuerpo el hígado y la vesícula biliar el vaso se encuentra entre los principales órganos encargados del procesamiento de nutrientes del filtrado de la sangre y de la disposición del exceso de fluidos y de la materia de desecho controlado por los órganos superiores les da la fuerza a las facultades espirituales pero si se los deja sin control los efectos negativos de estos órganos sacarán a luz de una manera degradante las peores características de las personas los celos la lujuria el deseo del honor y el poder o sea que increíble que es esto o sea vamos a ver nosotros en consideración cuando una persona no tiene conciencia del alimento no tiene conciencia de lo que come hablamos en un momento anterior que el alimento no sólo tiene que ver con el alimento físico pero es un reflejo de lo que estamos nosotros considerando de lo que también estamos envueltos en el sistema que vivimos pero el alimento físico tiene mucho que ver porque está influyendo directamente a la sangre y las características que se vinculan al al anclaje que existe entre el cuerpo y el alma nosotros al ser alma y al tener un cuerpo al vivir dentro de un cuerpo estamos anclados a estas dos a estos dos reinos estos dos mundos al mundo espiritual y al mundo físico y material para poder nosotros elevarnos tenemos que darle dignidad al mundo material y al mundo físico en el que vivimos entonces al darle dignidad a través del alimento a través de las acciones positivas le estamos dignificando al alma le estamos permitiendo que el alma alcance su mayor potencial estamos dando un potencial de luz tan increíble que va a generar grandes beneficios y esto por lo tanto se va a reflejar en nuestro mismo sistema circulatorio nuestro mismo sistema de de órganos que se van regenerando se van restableciendo por esto es una de las de los conceptos tan interesantes que que hablan los sabios los cabalistas que hay un potencial de traer la regeneración y el poder de transformar cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo y poder llevarlos a un estado de excelencia un estado de luz por eso somos un reflejo de la luz y el anclaje que nosotros tenemos el estado de enfermedad es un nivel que fue procesado en la negatividad desde un estado superior en un nivel de cortocircuito que creamos nosotros mismos y que está reflejándose hoy en la en la parte física desde que nos levantamos le agradecemos al creador en la tarde le agradecemos al creador en la noche le agradecemos al creador si toda la creación todas las criaturas todo lo que existe de alguna manera está en constante agradecimiento por los beneficios que recibimos cuán cuán altiva es la acción de de muchos hombres al no reconocer la grandeza del creador al no reconocer que el creador nos ha dado todos los beneficios y todas las cosas grandes que tenemos en este mundo todos los beneficios que tenemos del alimento tenemos la familia el techo el calor todo lo que recibimos es no tendríamos nosotros mil años para agradecer tanto beneficio que recibimos del creador si por conciencia pudiéramos nosotros distinguir esta gran bendición que recibimos entonces dice rabi natan explica que el proceso de purificación es el objetivo de cada individuo explica que el cuerpo fue creado con poderes tan increíbles realmente es una maravilla de las maravillas para ser la planta purificadora por excelencia de hecho es esta única combinación del cuerpo y alma a la que hace posible la rectificación final esta combinación que hablamos anteriormente esta fusión que somos nosotros estamos haciendo un trabajo de conexión con la fuerza de la luz superior espiritual que también está trabajando en nuestro nivel en el cuerpo en la materia y la materia es la que nosotros vamos a elevarla y a darle el nivel de pureza y de luz ahora hay algo muy interesante hemos comprendido muchas veces en ciertos estudios que el cuerpo humano dice que tiene 248 miembros que corresponden a los mandamientos positivos de la Torah que son estos miembros y también tiene los 365 negativos al cumplir los 613 preceptos son conexiones de tendones y canales que están conectados con ligamentos arterias venas y todo lo que corresponde a la parte corpórea no corresponde a las 365 prohibiciones de la Torah Sohar dice que el cuerpo necesita miembros para poder hacer algo por lo tanto los mandamientos positivos corresponden a los sistemas esquelético y muscular tratados más adelante en la parte ocho y por otro lado las prohibiciones de la Torah son paralelas al tejido celular y al sistema circulatorio del cuerpo pues la sangre lleva consigo todos los deseos pasiones que deben ser superados para poder cultivar los aspectos espirituales de la existencia entonces para poder conectar correctamente nosotros conectamos con la esencia de esta luz tan increíble y tan potente que es la las chispas de 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 luz de la Torah hay una parte que me interesó muy bonita que justamente hoy le estaba leyendo en en la parashot de Kitzetze en esta mañana dice cada precepto incluye las diez sefirot dice Moshe dice que cada precepto tiene diez sefirot en su interior habla acerca de los tres pisos del arca y los sacerdotes levitas y los hijos de Israel dice que el arca que el arca como un todo que es la shekinah está con ellos aprendemos que el nombre yudkei vaquei tiene dominio sobre la imagen del hombre y sobre cada uno de sus miembros dice no hay preceptos sin que tenga diez sefirot incluidas en este del arca está escrito con planta baja segundo tercer pisos los harás en Bereshit seis dieciséis para incluir en esta a los sacerdotes levitas y a los hijos de Israel quienes son jesed gebureit y feret el arca como un todo es la shekinah está con ellos la torá de Hashem que es la shekinah es la cuarta parte de un in a saber la cuarta parte cuarta para jesed gebureit y feret una cuarta letra del nombre yudkei vaquei es el completamiento del nombre entonces cada acción que nosotros conectamos del nivel superior al conectar en la acción en el mundo de la acción conectamos con la shein inferior que es la shein del del nombre completo del jesed gebureit es triplicado por medio de recibir las tres letras jesed gebureit para completar dentro de un nombre de cuatro letras jesed gebureit diez grados están incluidos en este a saber lo recibe por amor a los hijos de Israel quien son yudkei vaf dalef hei alef bab alef bab hei alef diez letras a través de las cuales será cumplido en Israel pero todos ustedes los que se adhieren a shen su elohim de barín cuatro cuatro hijos son ustedes de shen su elohim de barín catorce uno porque este nombre yud hei bab hei completamente escrito con alef tiene dominio sobre la imagen del hombre y sobre todo en cada uno de sus miembros vemos aquí algo súper interesante como el nombre de dios se forma a través de la fuerza de la conectividad por eso hablamos nosotros de conectividad conexión cada precepto cada acto cada acción que nosotros generamos estamos creando una conexión y la conexión del nombre que es una luz que se prende en nuestro sistema en nuestro cuerpo en nuestra alma estamos de esta manera rectificando y generando una gran fuerza vital de luz dice que el cuerpo necesita miembros para poder hacer algo por lo tanto los mandamientos positivos corresponden a los sistemas esqueléticos y muscular tratados más por otro lado las prohibiciones de la Torah son paralelas al tejido celular y sistema circulatorio el cuerpo pues lleva la sangre consigo todos los deseos y pasiones que deben ser superados para poder cultivar los aspectos espirituales de la existencia aquí hay algo muy interesante en relación a la sangre y esto yo creo que es de vital importancia para todos nosotros comprender la función de nuestro torrente sanguíneo del funcionamiento de nuestra sangre y cómo puede estar asociado a un nivel de conexión con los niveles de de intención a los que nos vamos a conectar con la Torah por eso lo relaciona la sangre como el daat como el conocimiento del entendimiento que recorre todos los sistemas dice la sangre es la fuente de vida de mayor parte de forma de vida animal y es bombeada por el corazón a través de una red extremadamente compleja de arterias y venas el fluir de la sangre tiene los propósitos principales llevar oxígeno y nutrientes hacia los músculos y tejidos del cuerpo y extraer el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho para librar al cuerpo de los venenos que acumula es increíble la función de la sangre el sistema circulatorio una de las más increíbles redes existentes es tan intricado como asombroso y se vuelve más asombroso aun cuando uno piensa en sus implicaciones espirituales contiene literalmente cientos de millones de células que transportan el combustible del cuerpo en la forma de alimentos y minerales las células reciben el alimento procesado del tracto intestinal lo transportan al hígado y luego al corazón el corazón envía la sangre hacia los pulmones donde recibe el oxígeno la sangre retorna entonces al corazón y es bombeada a través de todo el cuerpo distribuyendo oxígeno y nutrientes en su camino además de distribuir estos elementos esenciales para la vida el torrente sanguíneo se encarga también de retirar toda la impureza que pueda haber en el cuerpo es por esta razón que la sangría flebotomía fue el método primario de curación en la antigüedad si saben que es es el el sacar la sangre el eliminación de la sangre entonces dice su propósito era eliminar la sangre usada y cansada permitiendo la eliminación de productos de desecho y generando la producción de nueva sangre así afirma el Talmud Babatra 58b yo la sangre soy la causa principal de las enfermedades wow que increíble la sangre está ligada netamente a la causa principal de las enfermedades pero en consideración vemos nosotros que es una cadena de un montón de aspectos y consecuencias que se van conectando unas con otras hablamos del alimento del tipo de alimento que recibimos de la distribución del alimento durante por medio de nuestro torrente sanguíneo todo nuestro cuerpo y como la función de la eliminación de las toxinas que deben ser desechas y como la sangre tiene que tener un proceso de renovación para de este modo generar una correcta función y una sanación dice Rajvash Ravish Muelveineir 1080 1774 nieto del Rashid explica todas las enfermedades son llevadas por la sangre a través del cuerpo algunos han entendido esta enseñanza del Rashad en el sentido de que si uno se hiciera una sangría regularmente purgaría así las impurezas del torrente sanguíneo que abruman al sistema hay algo que aplica mucho este esta sabiduría del libro de Rav Nachman de Bresler dice que es beneficioso el tema de donar sangre ¿sí? para de este modo eliminar un montón de impurezas enseña Rav Nachman con respecto a las impurezas espirituales la sangre es beneficiosa para contrarrestar la mayor parte de rasgos negativos el libro de Alec Bet malos pensamientos a 47 dice donar sangre a un banco de sangre dos o tres veces al año puede duplicar los beneficios de la de la sangría tanto en respecto del beneficio personal del donante a la cual apunta Rav Nachman como el beneficio del receptor quien necesita desesperadamente este regalo de vida de sangre sana o sea la donación de sangre dice que es una gran acción ¿no? parte de esto también va a ayudar a una persona que necesite es un beneficio entonces es recomendable a aquellos que pueden es recomendable donar sangre porque de este modo también va a regenerar y a cambiar un nuevo sistema de torrente sanguíneo que está prácticamente nuevo ¿sí? que está prácticamente limpio ¿por qué? porque estas impurezas también están relacionadas a los a los aspectos de 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 acciones negativas en donde se van a manifestar ustedes han escuchado este dicho famoso que dice este tiene sangre pesada o es mala sangre estos este tipo de expresiones está muy conectada a esta sabiduría dice el golpe rítmico el corazón tiene cuatro cámaras principales dos atros y dos ventrículos esto habla también en el Zohar Akadosh lo hemos leído también en la Parashah de Pinjas encontramos nosotros los párrafos relacionadas a la parte de cómo hace una explicación el atro derecho recibe a través de las venas la sangre que proviene del hígado bombeándola hacia el ventrículo derecho aunque la sangre ha sido purificada de toda sustancia de desecho aún contiene dióxido de carbono ahora es enviada el ventrículo derecho hacia los pulmones para expeler ese dióxido de carbono y ser cargada con oxígeno la sangre oxigenada se mueve entonces hacia el atrio izquierdo y desde allí hacia el ventrículo izquierdo desde donde es bombeada hacia el resto del cuerpo el rey salomón en eclesiastes diez dos dice el corazón del hombre sabio está a su derecha y del tonto a su izquierda en las escrituras y el talmud el lado derecho representa el bien lo que sabemos la inclinación la inclinación al bien el yetserató mientras el lado izquierdo es el yetserató representando la locura y el mal el rey salomón está hablando aquí de los dos deseos el hombre sabio utiliza su intelecto para buscar el sendero apropiado en la vida es lo que hablamos inicialmente cada vez que nosotros somos reflexivos y apropiamos correctamente las circunstancias lo que escuchamos lo procesamos para tomar en consideración no actuar apresuradamente y de una paciencia poder actuar correctamente dice mientras que el tonto se deja llevar por los impulsos de la inclinación de su corazón así el lado derecho corresponde a la buena inclinación mientras el lado izquierdo a la mala inclinación de los dos lados del corazón es el ventrículo izquierdo el que más necesita trabajar porque debe bombear la sangre a través de todo el cuerpo la desventaja espiritual de este sistema es que se encuentra en el lado izquierdo del lado del tonto por lo tanto toda la sangre que es bombeada al sistema fluye junto con los malos deseos esto no quiere decir que la mala inclinación ganará automáticamente el control sobre el cuerpo implica más bien la necesidad de mantener el control por sobre los propios deseos que lo que quiere decir que la geburá aplicada correctamente la restricción que nosotros creamos o generamos el control de los impulsos y de los deseos negativos va a generar una acción que va a ser benéfica para nosotros cuanto más control ejerza la persona sobre sus propias inclinaciones cuanto más respire espiritualidad más puro será su torrente sanguíneo de manera inversa cuanto más fuerte sea el deseo de la persona por lo material más fuerte será la influencia de la mala inclinación sobre su sangre entonces cuando habla de la materialidad no está hablando netamente del deseo de conseguir aspectos de la materialidad y desligarse de la materialidad no estamos hablando de este punto estamos hablando de las acciones que están integradas a los deseos mundanos a los deseos negativos a los deseos netamente materiales y bueno el perseguir con todo el corazón a la materialidad de hecho y apartarse del creador también es un tema negativo pero todo lo que tenemos en este mundo incluso en el plano de la materialidad es dignificarlo para llevarlo a la elevación y de este modo también al servicio del creador todo lo que tenemos aún la materialidad en el plano físico tenemos nosotros el propósito de elevarlo todo lo que tenemos ¡Gracias!